Muy buenas amigos y amigas de Soportete y mi nombre es Pablo Martínez, aquí os traigo un nuevo activo de este canal que espero que os guste, vamos a tratar hoy el tema del monitor de rendimiento. El monitor de rendimiento yo lo llamo eso, eso, es como IT, no sé por qué, porque a mí me da un poco de miedo, demasiada información, lo vamos a ver ahora, vamos a flipar un poco en colores, voy a hacer este vídeo un poco una intro para que veamos si nos puede interesar o no y bueno ya sabéis que el lunes pasado estuve trabajando en un Excel en el que íbamos tomando datos y tal y se mostraba todo de una forma muy visual, algo que puede ser ideal para presentar a nuestros clientes pues ocasionalmente, semanalmente, quincenalmente, como queramos o como el cliente esté dispuesto a tener esa información y bueno pues he seguido dándole caña al tema de extraer información y tal que pueda estar divertida y he terminado en eso, el monitor de rendimiento en este vídeo va a ser eso, lo digo por si cuando digo eso pues ya que la gente no diga qué, monitor de rendimiento, bien. Antes de empezar con esta magnífica y maravillosa explicación aquí estáis viendo la página web de soporteti.pro donde podéis acceder de forma integrada ahí con la suscripción a los cursos, con sus exámenes, exámenes que son difíciles y que la gente luego se coja, se queja, a los foros donde puedes hacer alguna consultilla puntual así de vez en cuando, pues oye tengo una duda, tengo un servidor que le pasa esto, te ahorras un dineral en consultoría, yo no sé la gente por qué no se inscribe más, pero bueno y ahora además tengo una promoción que no sé cuánto va a durar, que es esta promoción de aquí, de los 199 pavos, pero luego renuevas por sólo 14 euros al año, 14 pavos al año, yo creo que es interesante, así que bueno ahí lo dejo, vamos a quitar esto, vamos a abrir nuestro eso, vamos a abrir eso y aquí tenemos eso, esto es eso, esto es demasiado, too much information for me, esto es una venganza tío, yo si quiero algún día putear a alguien le voy a decir hazme un excel con los datos del monitor de rendimiento, con cuáles, con todos, y lo reviento, lo dejo ahí seco, seco, sin macros, a patín, no me hagas trampas al Monopoly, bueno, monitor de rendimiento, esto que nos va a dar información que lo flipas, aquí tenemos por ejemplo ahora porcentaje del procesador, este mola mucho, de hecho, espérate que no se ve, aquí está, vale, vamos a poner un colorcillo más simpaticón, vamos a ponerle más ancho, ahí se ve un poquillo mejor, vamos a ponerle más ancho todavía, ahora sí, le podemos poner un colorcito más alegre, vale, rosita, venga, rosita, muy bien, ahí lo tenemos, vale, esto que nos está enseñando, nos está enseñando, vamos a verlo ahora, lo mismo que el administrador de tareas, vale, esto no tenía una visión así, esta chiquitilla, además se queda por aquí villano, vale, mira, lo voy a poner aquí, vamos a ir viendo este, y ahora voy a abrir el server manager para que veamos un poquito cómo se relaciona este con el otro, vale, para que veamos que es la misma información y cómo lo podemos ir, vale, monitorizando, ahí lo vemos, estamos abriendo esto, hay un pico, aquí empieza a levantar, levanta, levanta, está tirando, vale, bueno, como vemos, aquí tenemos algo sencillito, he empezado con esto para que no apaguéis el vídeo y digáis, este tío me va a matar en los 15 primeros segundos, vale, por eso he hecho la intro así un poco más distendida, alguien dirá, hombre Pablo, para ver el uso del procesador, tampoco yo me voy a meter en fregados de este calibre, tiene muchas otras cosas que vamos a ir descubriendo, algún vídeo que otro exclusivo para mis Patreons y para mis soportes T-Pros y para mis members de los flippers del Youtubers va a caer, así que si queréis todo el contenido ya lo sabéis, oye, me echáis una manita y yo os colaboro con data buena, bueno, si yo me voy aquí, botón derecho agregar contadores, fijaos lo que está tardando nada más que en decirte, de toda esta mierda te puede dar información, fijaos lo que ha tardado, o sea, no es que haga pim, pum, no, 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 es que voy al tiro, vale, por ejemplo, este de porcentaje de procesador se encuentra en información del procesador, entonces yo me tendría que ir aquí, a información del procesador, ahora vamos a flipar un poco, vamos a avanzar así, ¿no?, tal, tal, información del procesador, entonces yo voy aquí y aquí que pone total, ¿no?, pues digo, ah, total, pues voy a agregar el total, total, ¿vale?, aceptar, uno más de los contadores ya está presente y no se cargará de nuevo, me parece correcto, ¿cómo te has quedado ahora?, ¿cómo te has quedado ahora?, ¿cómo te has quedado ahora?, ¿eh?, flipante, ¿no?, ahora mismo estás diciendo, hostia, pero esto es del procesador, no, no, esto es de información del procesador de uno de los parámetros, o sea, esto no es todo lo que te puede dar el sistema, o sea, aquí tú puedes saber, yo creo que si le aprietas, sacas el libro de familia del procesador y las estadísticas de todos sus primos, hermanos, hijos, padres, abuelos, tíos y demás, tú te puedes venir aquí, ¡pam!, fíjate si tienes movida, ¿vale?, pero esto es de información, luego tienes, déjame que quite esto porque se me está amplificando mucho, información sobre la zona térmica, alucina pepinillos, colega, luego te vienes por aquí, partición tal, tal, procesador, aquí tenemos más matraca, porcentaje de tiempo del procesador, ¿vale?, mucho es el mismo, pero aquí tenemos ya los de Hyper-V, o sea, tienes información, toda la que quieras y más, ¿de acuerdo?, bien, cuatro detallitos que yo creo que puede ser interesante que tengas ahí, ¿de acuerdo?, ahora para ir arrancando, ya digo que voy a hacer un segundo vídeo, lo prepararé en la semana, entre hoy y mañana pasado, en cuanto tenga el hueco, para la gente de suscripción con un poquito de información ampliada que va a ser muy, muy interesante, recomiendo patreon.com y barra soporte ti y por supuesto el soporte ti.pro, ¿vale?, oye, si no, miembros del canal, bueno, aquí te vienes y puedes decirle esto que lo quiero quitar, ¿vale?, quitar todos los contadores, los quitamos, le decimos que sí y esto se va afuera, que los quiero volver a organizar, agregar contadores, ¿de acuerdo?, bien, yo ahora me voy aquí, vamos a buscar la misma información de antes, me voy a información del procesador, ¿vale?, y vamos a ver que ahora yo voy a seleccionar todo esto como he hecho antes, le voy a aceptar, aquí me aparece un montón de historias y tal vez aquí, claro, todos los dibujitos, todas las rayas, que si discontinuas, que si decolorines, que tienes que ir buscando, bueno, una de las cosas es que yo aquí puedo ir quitándole movidas, ¿vale?, por ejemplo, oye, mira, este de porcentaje de unidad de tal, de no sé qué, me interesa verlo mejor, pues le pongo más grueso, ¿vale?, ya está más grueso, el amarillo la verdad es que es un color poco simpático, vamos configurando esto para que nos sirva, ¿vale?, de hecho aquí vemos que tenemos todo el rollo de lo que tenemos metido ahí, datos, ¿vale?, aquí podemos configurar gráfico y tal, bueno, eso ya lo veremos, bien, de esta forma lo podemos, digamos, que apañar un poquito, oye, voy a ir quitando lo que no me interesa, pero hay una forma de verlo también mejor, porque es esta, ¿vale?, aquí vemos un poquito más, ¿vale?, cómo está funcionando esto, mira, aquí tenemos nuestro amigo este, ¿vale?, oye, que quiero quitar más barras, pues voy quitándolas, ¿vale?, esto se me va ajustando de forma que yo cada vez lo voy viendo mejor, vale, fíjate, aquí hay un montón de parámetros, tíos, que yo no sé de dónde han salido, yo voy quitando esto y esto pues lo veo de una forma que tal vez así me gusta más, ¿vale?, porque estoy midiendo algo, estoy comparando uno con otro o lo que sea, ¿ok?, pero hay otra forma y aquí viene lo del Excel y por eso lo relacioné al principio y es que con esto lo podemos ver de una forma distinta, yo lo pauso y ahora se me queda una imagen de ese instante, yo esto lo puedo copiar, perdón, lo puedo copiar, ¿vale?, y esto ya si lo pego yo en un notepad, ¿vale?, aquí tengo todo esto, ¿ok?, luego esto se puede mover, se puede importar, bueno, puedes hacer mil cosas con esta cosilla, aquí como vemos tenemos la información presentada que tal vez es de una forma que nos puede ser más útil en algún momento, ¿vale?, ver los parámetros que queremos con más claridad, no ver una gráfica que no nos da el valor exacto, que queremos la gráfica, venimos aquí, acordaos, y lo vamos modificando, oye, que ya toma el dato, le damos al play, esto sigue con la recolección de datos, ¿vale? Obviamente cuando pausamos y le damos al play otra vez, esto hace un corte, no te rellena el espacio en el que estaba parado, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que bastante interesante, hay que trabajar esto con mucha mesura, yo creo que es un tema que no he tratado anteriormente, sería tal vez interesante tratarlo, y es que sí que hay partes del sistema, del sistema operativo de Windows Server, a mí por eso me hace gracia cuando la gente dice Windows Server, pero solo Windows Server, decirle yo me moriré y no sé si habré llegado al 20% de Windows Server, pero solo Windows Server, sí, sí. El monitor, eso, eso, perdón, eso, creo que es algo a lo que hay que dedicarle tiempo constante, es decir, no todas las semanas 15 horas, pero sí coger y decir, oye, pues todos los meses, echar un par de días, ¿vale? Cuando se pueda, un par de huecos, dos, tres horitas, un par de veces al mes, o cuando se pueda, pero es algo que hay que ir trabajando poco a poco, hay que poco a poco ir haciéndose con aquellos contadores, hay que ir anotando esos contadores que realmente nos van a ser útiles. Esto da demasiada información, demasiada. O sea, esto sí que es una de esas ocasiones en las que yo digo que esto es excesivo. Obviamente, dentro de ese exceso, lo que pasa es que se están cubriendo las necesidades de cualquiera, en cualquier momento, porque esto te está dando métricas absolutamente de todo el sistema, y métricas milimétricas, o sea, no macrométricas, no te está dando visión Google Maps de kilómetro, no, te está dando el milímetro, o sea, tú puedes ver la hormiga por la acera con el Google Maps, ¿vale? Eso sería la traducción, y a tiempo real, además, o sea, que puedes perseguir a la hormiga y saber dónde vive por si te hace algo raro. Así que, amigos, tomaos esto con calma. Creo que es una herramienta muy buena. Creo que es una herramienta muy potente. ¿Es 100% imprescindible y necesaria? Para el día a día de cualquier administrador, yo te diría que no. ¿Vale? Para el día a día de cualquier administrador, yo te diría que no. ¿Por qué? Y ahora aquí me explico. Esto sí que es algo que ya hemos comentado y tal vez le dedique otro vídeo dentro de un rato cuando me aburra. O sea, tu trabajo tiene que ser bueno y profesional, pero es imprescindible que tu trabajo esté acorde a lo que cobras. Tú no puedes hacer un trabajo de 50.000 euros y cobrar 500. ¿Por qué? Una, porque estás machacando al que tiene que cobrar los 50.000 pavos. Y otra, porque estás perdiendo 49.500, tío. Te estás vendiendo muy barato. Tú llegar a ese nivel de excelencia o de profesionalidad te ha llevado mucho tiempo, muchas horas pegado a la pantalla, desgastando y perdiendo tiempo de tu vida, que ese no te va a volver, por mucho que te paguen. Entonces, por lo menos, trata de sacar un precio justo. Si es un cliente mediano al que tú le estás haciendo un mantenimiento por 300 pavos, por 300 pavos no creo yo que puedas ni preparar la gráfica, porque preparar una gráfica para un cliente concreto con unos parámetros muy concretos te va a llevar horas, muchas horas. Entonces, yo creo que por ese motivo es algo que no debe de hacer o que no es imprescindible para el día a día de cualquier administrador. No estoy diciendo que cualquier administrador no sea competente, porque eso es ponerse, echar horas de estudio y punto, ni estoy diciendo que sea una herramienta inútil. Estoy diciendo que es una herramienta que por sus características requiere de mucho esfuerzo y mucho tiempo detrás y que no cualquier cliente va a estar dispuesto a pagártelo. Con esto me despido, amigos, amigas de Soporte de IT. Espero que os haya gustado este nuevo activo del canal. Nada, que nos veremos muy pronto. Y recordad, patreon.com, soporte.pro y miembros del canal. Los estamos viendo por ahí. Un saludete, que tengáis un inicio de semana magnífico y maravilloso. Y nos vemos muy pronto, a través de la pantalla, a través de los comentarios, Patreon Pro, ya sabéis, todo eso. Chao, amigos. Hasta luego. Chao.